y un satuito ya lo metiste ya metelo primero tiene que entrar en su ahí está ahora el tubito está acá esto parece una tobera y ahora sí y ya está ahora estoy acá se girará y despacio nomás despacio maestro ya ahora sí recién y vas a colocar la tapa ahora recién se colocó la tapa no falta nada no 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 al último hay que poner su empaque todo ya está ahora sí ahora los pernos esos no son no 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 son pequeños son dos cuatro seis ocho nueve pernos son no 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 grande no es acá creo, no hay grande, no es que creo acá bueno, eso es ahí ya ahora este de acá se ha caído no sé por dónde, por acá, acá está esta parte de acá, va mirando hacia adentro esta parte de acá adentro, y lo que quería es este sofito ese ese hay que buscarlo, ya esto va así, mírame ahí va este? sí, así tome coloca ahí ahí ya, ahí va ya ajustando y como vas ajustando, se va posicionando esto de acá siempre tienes que ponerlo en el centro, ya dale ya está, ahora esto de acá va así, ahí y ahora esto de acá donde queda pieza con la llave 8 sí, sí después, primero mételo ahí, después ajustando ya, ahora si recién esto de metes ahí, ¿ves? ya está ya, listo ahora, ahora viene el hueón se suma un idiota, coches, no un idiota, se trompeza se suma un idiota, se trompeza solito de día, digo y ahora sí colócalo el protector de esto protector ahí, ¿ves? así no al revés así, así ahí está, así es ahí ahí ya ya ahora sí coloca lo que es la volante esta es la volante ya ya sácalo eso ya guíate más o menos por el punto este de acá por de acá ese blanquito de acá es ya derechito, mételo ahí donde va la chaveta y ahora sí ponle el ay no, ahí no muevas ponle el perno 17 por ahí debe estar no, acá está meto y ahora este es 17 este es 17 ahí nomás este es 17 ya ahora hm coloca de una vez a el ventilador ya 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 Ese es diez, diez el otro el otro, ya vaya ajustando el otro también, todos los tres juntos. Así que el otro ya no, este de abajo dice que nunca hubiera entrado. Ahora sí, esto tiene que coincidir ahí. Este punto de acá coincide ahí, ahorita hay que decir que está en neutro la moto. Y ahora sí maestrito, colócale el que hace para el reto. Sabes cuál dice, no? Sí, sí. Acá te lo dejé todo ahí en esa esquina. Ahí está. Falta ahí su... Ahí está. Esto de acá saca primero. Saca, saca. Esto. Ya, esto tienes que tratar de buscar. Mira, esta parte de acá tiene que quedar acá. Hacelo girar hasta que llegue ahí. Ya, ya. Ah, ahí? Claro, pero va a salir girar así. Ya, ya. Ahí está. Ah, sí maestrito. Ahí está más o menos ahí va a ser. Muy bueno, probando, no? Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Eso. Así, así. Ese gancho debe meterse ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahí está. Ahora ponen su clip. Su clip acá que ven, su segurito Tú lo tienes Acá está, acá está Eso colóquense ahí Mete, mete, abre, abre, mete Ahí está ¿Y tú? No, no, un poco Ahí no lo abras mucho, demasiado lo estás abriendo Suelta ahí, ahí no más Después para armar hay que cerrarlo todo esto Y ahí no más Y ahora ya, en lo restante que está ahí ¿Qué va ahí? No es de la bomba de aceite Eso va primero Este va Sí, no, al otro lado ¿Dónde va este? Esto de acá también, esta abertura debe coincidir con esto de acá Ahí no Esto de acá, sí, mírame esto Ahí Ahí Entra ahí Ahí está Ahora colocas eso Mételes ¿Este ves? Sí, eso entra ahí Sí, esto entra ahí En el hueco No, no, ahí en el hueco Ahí está Suelta despacito Suelta, suelta Ahí está Ajustas ahí Con una mano agarras ahí Y con la otra vas ajustando Claro, bien Para que no se mueva Ya, es Ahora sí Gira, gira Sin miedo Dale Ahí no más Ahí, ahora sí Listo hay que dar un poco ay 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 no se ve por qué ahí nada más ya ahora mete la cadena suelta el de arriba uy olito como hace si quedas de arriba ya está metes ahí ya quedó bien ahí ahora suelta ahí nomás eso y ahora ahora colócalo así la chaveta colócalo busco la chaveta su chaveta acá va la chaveta primero pones la chaveta pero primero tienes que poner la chaveta ahí está la chaveta entra ahí está el orificio acá o lo meto si quiero si o la chaveta y lo voy poniendo ahí está y ahora sí y ahora sí así no sí sí ya ¿entró? no salió la chaveta no no con un dedo de la ya trata de sostenerla hasta que agarre un poco de ahí la empujas no se cayó se cayó despacito ahí está ahí ese que está señalado como una canaletita que vaya a ir derechito a la chaveta es para que te centres ahí está ahí con un dedo ya ve el centro nada ya ahora sí agarró cuando agarra no gira y si no y ahora sí con la arandela claro la arandela luego eso a ver a ver esta parte va hacia afuera y esto va hacia adentro mira ah tiene este así así ese 22 no si este es 22 y ahí nada más ya ahora sí ponen la arandela que viene acá sí la aguacho la arandela el tubito no la arandela primero después va la bocina es una arandela grande negra me encontraste eso va primero después colocas la bocina después colocas la la cremallera ahora va la cremallera si si eso no tiene no 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 eso metelo no más ya ahora ahora colócale la arandela espaciadora acá del disco ya ahora eso ahora mete el paquete disco ya ahora sí espere ya 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 ves ya lo metió con todo y ahora y ahora sacale el perno ahora los los cuatro resortes primero pone la tuerca me estaba equivocando burro de mierda ahí está la tuerca ahí ahí está la tuerca también está claro eso también va eso va así ese es 21 ahí está sacando eso a la izquierda se ajusta así y a la derecha sale lo contrario a ver acá está un poco no más y ahí no más y ahora los resortes nos vemos un poco y ahora nos vemos y ahora nos vemos Y ya está listo. A ver, llaves, ¿ves? Dale. Ajusta, ajusta. Todos por igual. Trata de acomodar los resortes, que no queden más. Ah, está ahí, trata de meterlo para adentro. No he terminado de la mano. Está bien, el de abajo nomás está un poco fuera. Eso, eso, eso. Empuja el con un pernito ahí. Ah, entro ahí. Ya está, ya está ahí. Ahí es. No hay nada más. Ahí ahora hice ajuste ya. En cruz, maestro. Hoy día no hace mucho calor, ¿no? No. El de abajo. El de abajo. Ya. Ya, el próximo hay que armar ya esto. Ya. No sé, no sé, no sé, no hay nada más. El domingo o qué? Ajá. No. No. No, no hay nada más. No hay nada más. Y ahora sí. ¿Cuálesotes? Sí. La cadena de bomba. La bomba. Ya coloca primero la cadena Que se trajogara la bomba de aceite Ahí está bien, ahí está bien Ya sabes Esta letra C que vaya mirando hacia arriba Para arriba? No, no, para arriba Ah, ya Ah, sí maestro Por eso gíralo Ahí está, ahí, ahí Trata de centrarlo No Mucho, demasiado Más abajo, más abajo Lo está subiendo demasiado Ahí, ahí Ahí, ahí Y ahora se coloca eso Dado Ahora pone el templador de la cadena ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ahí está adentro Ahí está ahí Ahora se Ahí está ahí maestro ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ahí está ahí maestro Eso es lo que se dice maestro Pero ese día te habías olvidado Dale vuelta para el otro lado, no, no, quiero que lo des así, para arriba, boca arriba ponerla así, quiero mirar acá, esto tiene un coge, voy a entrar acá, ahorita sí está bien, esto va allá, sí, sí, ahí está, 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 ahora sí, listo, acá ponemos todos los pernos y ya está, y estos no lo y ya está, no lo sé, está, eso, lo sé, está, aquí estoy fuerte, ahí está, bueno, ¿Ya compras pescado? No. Otra cosa, pollo. ¿Pollo? La señora todavía no puede comer eso. ¿Ya se está sanando su verdad? Ya, ya. Ha tenido que estar arriba para que no bajen la bajada con el peso. Ah. Esos días son los almorzados de la calle. Domingo, todo. ¿Y esos ganchitos que iban por acá? No, está por ahí. Después hay que poner al final. Esos van arriba. Ah, por acá, ¿no? Ah, por arriba. Es el final, cuando ya termina, cuando yo mismo lo armo todo. Ahí ya lo voy a colocar todo. Ahí trata de centrarlo y colocarlo y luego agarrar esto arriba. Para que no te moleste. Gracias por ver el video.